Hola, ¿qué tal? Ya estamos en recién egresado para nuestra práctica número 23. Los ejercicios se están haciendo un poquito más detallados, con más tiempo de modelado, pero aquí la finalidad es ir aprendiendo juntos. Bueno, entonces comencemos. Este dibujo lo voy a dejar en mis redes sociales de recién egresado en la página de Facebook para que puedan descargarlo. Ok, lo primero es ver mis unidades. Las unidades que yo tengo están en pulgadas, por lo que yo voy a crear un archivo nuevo en esas unidades. Voy a trabajar en el plano planta y voy a crear un rectángulo de centro y lo voy a dimensionar. Aquí mide 3.25. Y de largo mide 5. Aquí la línea de 5 no alcanza a terminar porque tengo otra cota. Muy bien. Ahora, voy a crear otro rectángulo de centro y selecciono las líneas horizontales y verticales para hacerlas constructivas. Seleccioné uno y luego con control sostenido seleccioné las demás. Ahora, voy a dimensionar estas distancias. Aquí yo tengo una distancia de 2 pulgadas y de largo tengo 3.75. Muy bien. ¿Para qué hice yo esto? Para crear 8 círculos en estos puntos. Muy bien. Con control sostenido selecciono los 4 círculos y los hago iguales. Y los voy a dimensionar. ¿Cuánto miden? Aquí yo tengo una dimensión que dice 4 por diámetro de 1. Muy bien. Simplemente dimensiono uno de ellos a 1 pulgada. Vuelvo a crear 4 círculos más. Tomando como referencia el centro de esas líneas. Y repito los pasos. Los selecciono con control sostenido y los hago iguales. Ahora, ¿cuánto miden estos diámetros? Aquí yo tengo una cota que dice 4 por diámetro 0.5. Entonces, estos miden media pulgada. Muy bien. Todo el modelo, la pieza, tiene un redondeo de 1 octavo, pero ese lo voy a hacer al final. Oprimo control 7 y genero una extrusión. ¿A cuánto? A 3 cuartos. Muy bien. No me hacen nada porque yo tengo varios perfiles cerrados. Necesito decirle al programa cuáles yo quiero que extruya. Selecciono contornos seleccionados. Y doy un clic en el contorno cerrado donde yo quiero que genere material. Muy bien. Los 4 diámetros de media pulgada los voy a dejar tal cual. Le voy a cambiar la dirección. Y acepto. Muy bien. Me voy al árbol de operaciones y selecciono croquis 1 para mostrarlo. Lo vuelvo a seleccionar y ahora selecciono extruir saliente base. Y lo que yo voy a extruir es la pequeña protuberancia que están a 1 octavo. Que sería esta. Esta de acá. Y estas dos. ¿A qué distancia? 1 octavo. Muy bien. El croquis 1 ya no me sirve. Lo voy a ocultar. Ya tengo la parte de la base. Vamos a crear este pequeño arco. Voy a crear un sketch en el plano alzado. Control 8. Y voy a crear una línea partiendo de este punto. Doy un clic. Muevo mi mouse hacia arriba y me regreso al punto. Nuevamente para poder crear este arco. Ahí está. Y lo voy a dimensionar. La línea vertical mide 5 octavos. Selecciono la línea. 5 octavos. Muy bien. El radio también es de 5 octavos. Lo selecciono. 5 octavos. Muy bien. Aquí yo tengo una dimensión de 1 con 5 octavos al centro. Que vendría siendo por aquí más o menos. Bueno. Voy a colocar una dimensión de este punto a esta línea. De 1. Doy espacio y tecleo 5 octavos. Muy bien. Necesito saber el espesor. Pero no aparece. Pero sí aparece el radio de 1 con 3 octavos. Bueno. Selecciono. Equidistancian entidades. Y toco este arco. El cambio de la dirección. No me importa el valor. Le doy a aceptar. Me acerco a esta parte. Selecciono esta dimensión. Y la suprimo. Y ahora sí voy a dimensionar este arco. 1 espacio 3 octavos. Muy bien. Como pueden ver. Es una equidistancia. Por tanto se me define. Esta línea horizontal. Y esta línea vertical. A continuación voy a cerrar. Control 7. ¿A cuánto lo voy a extruir? Lo necesito extruir. Al diámetro. De aquí. ¿Cuánto mide ese diámetro? Ese diámetro mide 2 pulgadas. Entonces. Selecciono. Operaciones. Explicamiento. Base. El cambio. Plano medio. 2 pulgadas. Y acepto. Muy bien. ¿Qué más sigue? Nuevamente en el plano alzado. Creo un croquis. Control 8. Para posicionarme de frente. Y voy a convertir. Esta línea. Muy bien. La voy a bajar. Y la voy a subir. ¿Para qué? Para poder dimensionar. Esta medida. Del suelo. A la parte. Superior. Mide. 3. Espacio. Con 3. 16. Muy bien. ¿Qué más? Aquí yo tengo una distancia. De un cuarto. Más 1. 3. 16. ¿Cuánto es eso? Me parece que es. 1. Con 3 octavos. 1. Espacio. 3 octavos. Si no es. Ahorita la vamos a. Cambiar. Esta línea. La voy a hacer constructiva. Y voy a crear. Otra línea. En este sentido. Muy bien. ¿Cuánto mide el centro? Aquí tengo una dimensión de una pulgada que hace referencia al centro. Selecciono esta línea. La constructiva. Coloco un valor de una pulgada. Me acerco a esta parte. Y con control sostenido. Selecciono este punto. Y el punto superior de la línea constructiva. Para hacer los horizontales. Muy bien. Nuevamente con cota. El diámetro que sigue. ¿Cuánto mide? Aquí está. 1.5. La dimensión de abajo es la tolerancia. En los planos mecánicos. Dependiendo del proceso. La tolerancia se pone en el plano. Y no en el modelo 3D. Para piezas que se van a. A maquinar. Pero por ejemplo. Para piezas plásticas. La tolerancia se pone en el modelo 3D. ¿Por qué? Porque el modelo 3D. Es el que van a maquinar. Y el plano 2D. Solamente es. Para poder. Checar la distancia. Se puede decir. Entre centros. O más. O distancias más importantes. Que tenga. El modelo. Pero bueno. De aquí. A esta línea. Yo tengo una distancia. De 1.5. Y el exterior. Mide 2 pulgadas. Muy bien. Este pequeño escalón. Mide 0.25. Muy bien. Al hacer esto. Esta línea. Debe de medir. 3. Perdón. 1 con 3.16. Espacio 3.16. Muy bien. Ok. Lo que significa. Que esta línea. Esta dimensión de aquí. Está mal. La voy a borrar. Y. Acá abajo. Lo voy a hacer. Horizontal. Muy bien. Chequemos. Si tenemos. Todas nuestras. Dimensiones. En la parte inferior. Aparece la leyenda. Completamente. Definido. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Yendo a operaciones. Selecciono revolución. De saliente base. Muy bien. Es la geometría que yo quiero. Y acepto. Me queda. Esta protuberancia. Como un laborro. Yo puedo crear en esta cara. Un croquis. Proyectar este diámetro. Y cortar. Pero lo voy a hacer de una forma más fácil. Yendo a superficie. Selecciono eliminar cara. Y selecciono. Las caras. Involucradas. Para eliminar. Selecciono eliminar. Y emparchar. Y acepto. Ya quedó. Nuevamente. En el plano alzado. Creo un croquis. Control. 8. Y voy a convertir. Esta línea. Y esta línea. Las selecciono. Y las hago constructivas. A continuación. Genero un arco de 3 puntos. De este punto. A este de acá. Aquí. Selecciono. Y los hago tangentes. En el plano. Me aparece. Un radio. Pero la verdad. Es que no se ve. Y no estoy seguro. Que sea un radio. Esto de aquí. Por tanto. Nosotros lo vamos a hacer. Tangente de arriba. Y con eso. Se define. Mi perfil. Muy bien. El espesor. Es de 5 octavos. Yendo a operaciones. Selecciono. Nervio. Ojo. Con la flechita. Que está mirando. Hacia afuera. Le voy a cambiar. La dirección. Que sea plano. Medio. Y coloco. Un valor de 5 octavos. Y acepto. Ahora voy a colocar los redondeos. Los redondeos son de 1 octavo. Y voy a seleccionar estas aristas. Ok. La última. La voy a eliminar. ¿Por qué? Porque si yo selecciono esta arista. Me hace un redondeo. Tangente. Y yo no quiero eso. Vean mi dibujo. Aquí yo no tengo ningún. Redondeo. Voy a seleccionar estas dos líneas. Y le voy a dar. Aceptar. Nuevamente. Redondeo. De 1 octavo. Y ahora voy a seleccionar. Esta. Esta de acá. Y ahora voy a seleccionar. Ok. Muy bien. Importa mucho. El orden de los redondeos. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a redondear de esta forma. Esto de aquí lo voy a hacer al último. Ok. Gracias. 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 La parte de abajo no la voy a redondear ya que no es necesario. Esto de aquí no es necesario redondear. Ok. Me faltó un redondeo. Aquí. Voy a editar el redondeo anterior y voy a seleccionar esta arista. Nuevamente redondeo. Y ahora voy a seleccionar. Aquí. El plano. Bueno. La cara plana. ¿Para qué? Para que cree un redondeo. En estos pequeños tetones. Y no tenga la necesidad de seleccionar cuatro aristas. Y vuelvo a aceptar. Ok. Muy bien. Y con esto hemos terminado esta práctica. Está muy sencillita. Simplemente tenemos que interpretar el plano y saber cómo ocupar cada una de las herramientas. Espero que les haya gustado. No olviden compartirlo con sus compañeros. Ayúdenme suscribiéndose a mi canal. Si tienen dudas en mi página de Facebook o en mi página de YouTube. Recién egresado con 10 años de experiencia. Muchas gracias y hasta luego.